Este es el crecimiento de dos meses, vamos a hacer un diseñito con esmalte para salvar esta parte. Todavía no está tan maltratado el Yelish, así que vamos a tratar de hacer otro diseño y que nos queden lindas. Vamos a necesitar esmaltes de colores o nada más un esmalte de color como deseen, yo escogí este moradito, vamos a probar este negro de Bisú, también vamos a probar este de Clean Color que es el 375 y como brillito este de Cukidó de Mini Manny Moo. También voy a probar este lápiz removedor de esmalte, es de Miniso y esto fue lo que me costó, dice que tiene tres puntas intercambiables, tijeritas y micropor. Vamos a cortar un pedacito de este tamaño aproximadamente de micropor, yo creo que está muy gruesa, vamos a cortarla un poquito más. Y vamos a hacer aquí unos pequeños cortecitos. Y la vamos a pegar alrededor del borde del Yelish para protegerlo. Los cortecitos son para que de vueltecita la cinta de esta manera. Y lo vamos a hacer con todas nuestras uñas. Listo, ya que tenemos el micropor por toda nuestra uñita, vamos a pintarlo, voy a pintar esta parte que está en un solo color con negro y estas uñitas con el moradito. Así es como quedaron ya las uñitas, ya se secaron. Realmente los dos esmaltes son de secado muy rápido. Le di tres capitas para que quedara más o menos el mismo grueso entre el Yelish y ahora el esmalte. Y vamos a quitar el micropor ahora. Vamos a probar la plumita correctora para quitar estos puntitos y corregir donde nos pasamos un poquito. La puntita es muy finita, así que eso es bastante bueno y se va quitando bastante bien todos estos puntitos donde nos pasamos. Aquí también. Así ya se ve más limpio nuestro borde en el área de cutícula. También lo quitamos, lo levanta bastante bien. ¡Oh! Es una maravilla. También pueden utilizar un cotonete con acetona, pero este funcionó bastante bien. Sí, es recomendable. ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! Muy bueno, muy bueno. Vamos a seguir con el resto de las uñitas y ahorita regresamos. Bueno, podemos dejarlas así y poner brillito encima. Y sería todo, pero vamos a probar también este de Clean Color. Los voy a poner en esta que tiene en negro. A ver cómo queda. Y este como ya es brillito, no hay tanto problema si nos pasamos. ¡Ay! ¡Qué hermoso se ve! En negro se ve precioso. Chicas, este seca súper, súper rápido. Así es como se ven. ¡Ay! Se ve súper lindo. En la cámara no se logra distinguir tanto los destellitos, pero en negro sí. Pero en los dos colores se ve súper, súper padre. Y ya como final vamos a probar este de Cookidó. Dice que este huele a masita de galletas. ¡Oh! ¡Qué lindo también! ¡Oh! ¡Qué lindo también! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí huele! Este es el antes y el después. No sé si se alcance a notar también cómo brillan estas después del esmalte de Mini Manimu. Y ahora vamos a seguir con esta manita. Bueno, chicas, este es el resultado final. Espero que les haya gustado mucho y ahorita vamos a ver la reseña de los productos. Primero está este esmalte de Bisú. Primero está este esmalte de Bisú. Solo con dos capitas quedó muy bien la cobertura en la uña. También si te pasas no se adhiere mucho a la piel, así que es fácil levantarlo y el secado es rápido. Después está esta pluma de Miniso. El esmalte se levantó bastante bien en las orillitas y en el caso del negro no hizo que se diluyera demasiado como para manchar la piel. Así que este también es muy recomendable. El esmalte de Clean Color me pudo encantar. El brillo es padrísimo. En color negro agarra muy, muy bonito. Da destellos de varios colores. El secado es ultra, ultra rápido. Así que este también lo recomiendo mucho. Por último, este de Cookie Doh de Mini Manimu. Está súper lindo. También el empaque es súper lindo. Da muy buen brillo a la uña. El secado también es súper rapidito. Y el aroma delicioso. Bueno chicas, eso es todo por este video. Espero que les haya gustado mucho. Yo les dejo por aquí mis otras redes sociales. Espero que puedan visitarme por ahí y suscribirse. También les dejo por aquí mi otra cuenta en Instagram que es yove.joyeria y más. Ahí van a ver más fotitos e insta stories de cositas de belleza, de maquillaje. Yo me despido. Les mando muchos besitos. Y nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Bye bye. También les dejo aquí abajo el link de suscripción a mi canal. Para que le piquen y de una vez se suscriban si no lo han hecho. Y también aquí al ladito les dejo el link a dos videos recomendados. Esperando que puedan visitarlos. Y dejarme algún comentario. Ahora sí me despido. Nos vemos. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.